Hey tú, no te olvides de unirte a mi server de discos, está en la descripción. Hola, 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 ¿cómo están? Espero que bien porque hoy les traigo un nuevo vídeo de Roblox, y en el día de hoy les enseñaré la mejor manera de conseguir dinero en el Dragon Ball Z Final Stand, así que sin nada más que decir deja tu like y suscríbete que ya vamos con la intro. Bueno lo primero que tienen que hacer es dirigirse hacia los E-Ball Super Saiyajines, está en el borde del mapa cerca de la ciudad central. Bueno una vez que lleguen aquí deberán de estar sin transformación porque los golpes es lo que cuenta para que aumente el dinero. Y si tienen bajo nivel pueden transformarse a una transformación baja, aquí ya le estaré haciendo con vos a este. Son un poco difíciles de derrotarlo pero con unas semillas del ermitaño es más fácil. Y listo, aquí ya lo derroté y me dio 350 cenis, y 2000 de experiencia, no está mal ya que para un nivel bajo es mucho dinero. Voy a derrotar otro para que vean que da el mismo dinero. Y perfecto dio la misma cantidad de cenis que el otro, también pueden derrotar a los Saiyajin si son de bajo nivel. Y bueno ahora me voy a poner a farmear por 10 minutos a ver cuánto dinero puedo acumular en ese tiempo, lo pondré en cámara rápida para que no se aburran. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y bueno de 34.000 cenis logré conseguir 6.000 cenis en menos de 10 minutos, nada mal para ese tiempo, y si uno se pone a farmear por mucho más tiempo podría llegar a alcanzar 100.000 cenis, y ya daría para una transformación como por ejemplo el Super Saiyajin Rose, y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y de aquí hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!